Sergio Peña DJ tocando en vivo Mágicamente llegaste a mi La mejor vibra que he podido sentir Una energía especial Que solo siento contigo Y esta es mi canción pa' ti My song for you, baby, pa' estaré con ti I love you Hasta que salga el sol Conmigo te quedas, así no llueva Y esta es mi canción pa' ti My song for you, baby, pa' estaré con ti I love you Hasta que salga el sol Conmigo te quedas, así no llueva Sergio Peña DJ tocando en vivo Yo te lo toco, girl, no llueva Yo te lo toco, baby, pa' estaré con ti Gracias por ver el video. 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 Sergio Peña DJ tocando en vivo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.